El CIDER Un saludo para los y las participantes en el encuentro de egresados del CIDER. Mi nombre es Edgar Forero, fui estudiante y egresado de la maestría del CIDER. Fui profesor de planta, soy profesor de cátedra, fui director del CIDER entre el año 88 y el año 93 y prácticamente desde muchos tiempos atrás he estado vinculado con el centro. Les recomiendo aprovechar esta oportunidad para establecer vínculos con personas que no conozcan, para retomar vínculos con personas que hace tiempo no ven y para poner sobre la mesa temas de interés tanto para ustedes como para el centro que podamos impulsar hacia adelante. Muchísimas gracias. Bueno, buenas. Yo soy Eduardo Wills, fui director del CIDER en los años 90. También fui profesor durante muchos años en el CIDER y continúo trabajando en la Facultad de Administración en la Universidad de Los Ángeles. Un saludo muy especial a todos los exalumnos, a los estudiantes, a los profesores del CIDER. El CIDER es un centro académico muy importante para la Universidad de Los Ángeles. Yo diría también para el país. El trabajo que hacen los exalumnos nuestros del CIDER en las regiones, en los municipios, en las ONGs ha tenido un impacto verdaderamente muy importante. Queremos fortalecer ese impacto. Y en estos momentos tan convulsionados en lo social, en lo político, en lo económico en Colombia, es hora de estar más unidos y poder mandar un mensaje positivo de cambio y de optimismo para la sociedad colombiana. Un saludo especial. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Natalia Franco, soy la directora del CIDER desde el año 2019 y quiero invitarlos muy especialmente a que construyamos juntos la nueva etapa del CIDER. Que nos hagan propuestas, que nos visiten, que miremos juntos educación continuada, que pensemos qué debe ser y para dónde va el CIDER en cada una de las regiones y cada una de las temáticas de desarrollo que a todos nos interese. Gracias por ver el video.